Bueno, vamos a empezar con el último de las vidas de diversidad Ya hablamos de un montón de los grupos de animales y solo nos quedaba hablar de los deuteróstomos Los deuteróstomos, que son, vamos a la especificidad de tres grupos son los cordados, los semicordados y los equinodermos son un grupo que se caracteriza por justamente un patrón de desarrollo bastante distintivo que se llama patrón deuteróstomo y uno de los cuales además ha desarrollado segmentación Deuterostomia entonces es un clado caracterizado por esto que llamamos desarrollo deuteróstomo que para recordar quiere decir que la boca del individuo, la boca final va a aparecer en una posición distinta a la posición del lastoporo que recuerden que era esa posición, ese poro por donde ingresan las células durante la gastrulación para formar el endodermo y el mesodermo Otra diferencia es que en general los deuteróstomos no tienen un clivaje de tipo espiral sino que suele ser un clivaje de tipo radial Hay variantes pero es una característica general de los deuteróstomos En general además el mesodermo de los deuteróstomos se forma a partir de evaginaciones como bolsillos que se forman a partir del endodermo o sea que de lo que va a formar el tubo digestivo se forman bolsas que están señaladas acá a partir de las cuales se forma el endodermo y el interior de esas bolsas va a formar el celoma y esto es un fenómeno que se llama enterocelia quiere decir que el celoma, el celo de la cavidad se forma a partir del enterón o del tubo digestivo Vamos a ver tres linajes de deuteróstomos hay algunos más que no vamos a mencionar que son los cordados, los hemicordados y los equinodermos Empecemos por cordados, el grupo que se llama cordata Los cordados es un grupo bastante grande tiene unas 70.000 especies Las hay especies marinas, las hay cordados de agua dulce y terrestres Se caracterizan dentro de los deuteróstomos por ser los únicos deuteróstomos que tienen verdadera segmentación Es decir que hay un plan corporal que está organizado en segmentos repetidos sobre todo mesodérmicos En eso se parecen a otros grupos que no son deuteróstomos que son los artrópodos dentro de los egizosobos y los anélidos dentro de los lofotroposobos Dentro de los cordados en general hay un celoma bastante bien desarrollado presente aunque está reducido en algunos grupos Otras características importantes que unen a los cordados como grupo es que en algún momento del desarrollo tienen por un lado un soporte una estructura de soporte que se llama notocorda es un cordón más o menos rígido dorsal al tubo digestivo Tiene además un ano que no termina en el extremo posterior del cuerpo sino que termina un poco antes de modo ventral y que delimita una parte postanal que suele ser muscularizada y muchas veces se utiliza en locomoción Y otro rasgo que aparece en los cordados es la presencia de lo que llaman hendidura faringe es decir una faringe una primera parte del sistema digestivo que tiene hendiduras, tajos, laterales que cumplen distintas funciones según el grupo y que pueden estar presentes o pueden estar muy solo presentes en el embrión y muy transformadas en los adultos Otra crítica de los cordados es que en general tienen un tubo digestivo completo es decir una boca, tubo digestivo completo y un ano y tienen un cordón nervioso que es hueco algo que es bastante único dentro de los animales que además suele ser dorsal a la notocorda y embriónicamente forman parte de un conjunto de señalización donde uno depende del otro para su desarrollo en antena en biogénesis Hay tres linajes principales de cordados los cefalocordados, conocidos como anfioxos los tunicados que incluyen a tunicados, gringas de mar, salpas y también apendicularios y los vertebrados Empecemos por los cefalocordados que son un grupo menos emparentado son un grupo pequeño, unas 31 especies son todos marinos se garantizan por tener un celoma bastante reducido y por tener musculatura en miótomos Los miótomos son paquetes musculares segmentarios repetidos esto también es muy común en vertebrados y por eso lo reconocemos como el patrón de la musculatura de los peces y además los cefalocordados en el adulto tienen una notocorda persistente que le da soporte estructural y que trabaja contra la pared del cuerpo y contra los músculos de los miótomos para el movimiento del pez del individuo, del cefalocordado Los cefalocordados en general viven enterrados o semi enterrados en el sustrato donde solo emerge la parte anterior y capturan alimento que está suspendido en el agua por un mecanismo ciliar mucoso como el que discutimos en las clases anteriores para eso usan una faringe esta faringe tiene hasta 200 hendiduras la faringe se encuentra en la mitad anterior del cuerpo tiene hasta 200 hendiduras que está sostenida por pequeñas varas de tejido cartilaginoso y esto funciona el agua entra por la boca y sale por las hendiduras faringias y las partículas de alimento son atrapadas por redes de moco que se mueven desde una estructura que se llama el endostilo que se encuentra en la parte dorsal de la faringe y llegan hasta un surco epibranquial ventral hacia el sistema digestivo hacia el esófago desde el surco pasan al tubo digestivo tienen, pese a su tamaño un sistema circulatorio cerrado aunque no tienen corazón el intercambio de gases es por difusión y la excreción se hace a través de sistemas por prótones frívidos el cordón nervioso es dorsal corresponde a los cordados dorsal anotocorda y si bien hay un engrosamiento anterior es muy sutil y no puede ser llamado realmente un ganglio cerebroide y mucho menos un cerebro hasta ahora solo se conoce la reproducción sexual en los cefalocordados son con los colísticos es decir que tienen sexos separados y su desarrollo es indirecto con una larga pantónica que no es muy distinta del adulto acá hay un video mostrando un ejemplar inmovilizado pero vivo puede ver el movimiento acá lo que se ve es en la parte anterior la faringe que termina acá y se ve muy claramente la estructura de los miótomos y aquí está el ano y en la pequeña cola postanal una cosa que se ve muy claramente en este ejemplar que ahora vamos a ir un poco en el sentido posterior de la parte de atrás hacia adelante además de la estructura en miótomos de los músculos acá es donde empieza la faringe y lo que se ve estas estructuras redondeadas son gónadas cereales que hay una gónada por segmento en la parte media del cuerpo y en la parte delantera están las estructuras orales que le permiten hacer la captura de alimento luego el siguiente grupo que tenemos son los tunicados también llamados en su momento urocordados son tunicados y salpas se trata de unas 3000 especies marinas y se caracterizan porque en el adulto tienen un celoma muy reducido o no tienen celoma y lo han reemplazado por lo que se llama una cavidad acuífera o un atrio estas criaturas son sésiles solo presentan otocorda en estadios larvales y el adulto vive fija en el sustrato y captura alimento suspendido con redes mucosas esto funciona de la siguiente manera desarrollan una apertura que se llama sifón inhalante y una faringe que tiene hendiduras las hendiduras faringeas forman una especie de rejilla el agua entra por la boca y sale por las hendiduras de la faringe y de ahí sale por una apertura que se llama sifón exhalante al pasar por la faringe las partículas son atrapadas por partículas de moco por redes de moco que se mueve desde un endostilo una estructura que es ventral que se crista este moco que va capturando por toda la faringe y que luego va llevando a través de cilias las partículas hacia el tubo digestivo el tubo digestivo tiene forma de U y desemboca en un ano que está ubicado convenientemente cerca del sifón exhalante tiene un sistema circulatorio abierto y el corazón es tubular está conectado en lo que sería el lado ventral en este caso este es el lado ventral y este es el aspecto dorsal del cuerpo y el intercambio de gases y creación como se puede imaginar con una criatura con tanta superficie en relación a su volumen se hace por difusión directamente sin ningún tipo de estructura especializada el sistema nervioso es reducido tiene un ganglio cerebroide que se ubica en el dorsal y en lo que sería la parte anterior del cuerpo y su reproducción es asexual que puede ser por gemación en los grupos que son coloniales o por evolución sexual que son armas proditas típicamente y son ovulíparos o ovulíparos algunos grupos tienen desarrollo directo o algunos otros tienen desarrollo indirecto con una larva que se llama renacuajo esta larva renacuajo en realidad es la que tiene mejor conservados los rasgos típicos del cordado tiene una notocorda tiene una cola postanal muscularizada y tiene un cordón nervioso ventral tubular perdón dorsal tubular esta forma larval generalmente no tiende a alimentarse es más dispersiva y se mueve hasta encontrar un punto adecuado para asentarse se ascienda con estas papilas adhesivas y inicia una metamorfosis en la cual esta cola regresiona y el resto del cuerpo se desarrolla a la morfología del adulto que es la que escribimos recién los unicados tienen una gran diversidad de formas tienen tres enlajes principales están las asidiáceas que son las asidias o jeringas de mar que son las que contienen la estructura básica sedentaria que se apoya en el sustrato que describimos pueden ser vivir de modo individual o pueden vivir formando grandes colonias típicamente clonales por otro lado este grupo de los taliáceos que son las alpas y pirosomas tienen una estructura similar solo que viven en la columna de agua son flotantes por lo cual carecen de la túnica gruesa y pesada que tienen las asidias son flotantes con un cuerpo mucho más gelatinoso al igual que las asidias pueden ser vivir de modo individual o pueden formar colonias esas colonias se forman por grupos clonales que pueden formar largas tiras de un tamaño bastante grande o incluso conformaciones mucho más complejas como túbulos que se llaman pirosomas que pueden conformar unos túbulos muy muy grandes que flotan por debajo del agua en los males el último grupo es un grupo que se llama appendicularia es un grupo muy particular porque son adultos que han conservado su morfología larval vimos un ejemplo de estas appendicularias cuando vimos el ejemplo de la red de la captura de sedimentos por red de moco son estos estos tunicados mantienen su forma larval incluyendo la cola postanal y lo que hacen es secretar estas grandes casas de moco en las que viven con las que capturan partículas de sedimentos superguidos luego tenemos el tercer gran grupo de los cordados que son los vertebrados los vertebrados componen unas 70.000 especies son marinos de agua dulce y terrestres se caracterizan por tener un celón más bien desarrollado la musculatura está dispuesta en miótomos al igual que vimos para los cefalocordados y el soporte se hace por una serie segmental de elementos vertebrales las vértebras que forman una columna vertebral que le da nombre al grupo la notocorda está presente en el embrión pero en los adultos generalmente se reduce por la formación de las vértebras y queda reducida a los discos intervertebrales que funcionan como colchón y unión entre las vértebras óseas o cartilaginosas los vertebrados también tienen una faringe con endurras ranquiales típica de los cordados en general está sostenida entre 3 y 7 balas de cartílago dependiendo del grupo está presente en los grupos que viven en el mar típicamente tanto en tiburones mixines lampreas peces óseos pero también se transforman en otras estructuras como por ejemplo las mandíbulas en los mandíbulados en los peces mandíbulados y en los vertebrados terrestres o en algunas otras estructuras por ejemplo forma parte de los huesos del oído o los arcos que forman la tráquea en los en los mamíferos perdón en los vertebrados terrestres y están representados en este dibujo en estos arcos ranquiales tiene un sistema circulatorio cerrado con un corazón ventral el intercambio de gases se hace por branquias o también puede ser por pulmones y la excreción es por protonefridios tienen un cordón nervioso dorsal hueco que está engrosado anteriormente en un cerebro que tiene una tendencia muy fuerte la cefalización este cerebro frecuentemente está protegido por un cráneo que es una caja de cartílago y lo hueso y además los vertebrados se caracterizan por un tipo celular único que se llama las células de la cresta neural estas células son unas células que se forman al mismo tiempo que se forman el tubo neural son células que se desprenden de ese tubo en formación y que lo que hacen es migrar y formar una gran cantidad de estructuras que son únicas de los vertebrados entre otras forman los arcos branquiales forman los placodos sensoriales que forman un montón de órganos sensoriales también van a conformar por ejemplo lugar a los melanocitos a las células pigmentadas y de hecho se considera que es uno de los tipos celulares que le da una gran capacidad de innovación a los vertebrados en este video por ejemplo que es el desarrollo del pesebra se ve la migración de dos tipos de células de cresta neural en color verde se van a ver la migración de las células que forman van a ir formando los neuromastos de la línea lateral que es un sistema sensorial que es el mismo sistema que nosotros conservamos nosotros los mamíferos conservamos como parte del oído interno por otro lado en naranja se van a ver la formación de melanocitos que son las células que tienen melanina y que forman las células pigmentadas lo que vemos es que en la línea lateral van migrando estas células por la línea media y van dejando lo que se llaman rosetas que se van a diferenciar en los órganos individuales de las líneas laterales que van a estar localizados a lo largo de los laterales del pez adulto y a su vez también vemos los melanocitos que van moviéndose para llegar a su posición final en el pez adulto la reproducción en los vertebrados puede ser por parte de los génesis es relativamente rara y si no es sexual son monocolísticos y tienen típicamente un desarrollo que puede ser distintos niveles de desarrollo indirecto con distintos tipos de modos larvales o desarrollo directo y pueden ser ovíparos ovulíparos ovivíparos ovivíparos los vertebrados son muy diversos dentro de la filogenia de los vertebrados distinguimos que tras la evolución de la cefalización del cráneo y las células de la cresta neural hay un grupo hermano de todo el resto que son los mixines son un grupo de animales marinos conocidos por secretar una gran cantidad de mucus y son los únicos vertebrados que conservan la notocorda como adultos y que no tienen vértebras verdaderas las vértebras evolucionan en el otro linaje y de ese linaje se desprenden las lampreas o petromisóntidos las lampreas no tienen mandíbulas verdaderas tienen las estructuras bucales con las que se aferran las presas de las cuales toman sangre o tejido blando y en el otro linaje evolucionaron las mandíbulas a partir de arcos faringios y se dividieron dos grandes grupos los peces cartilaginosos o condrictios y los osteictios o peces con hueso verdadero los condrictios forman parte de los tiburones las rayas y las quimeras mientras que de los peces cartilaginosos por un lado evolucionó el grupo de los actinopterigios que son los peces con aletas radiadas una mayor parte de los peces que conocemos hoy día y después los peces con aletas muscularizadas que a su vez de los cuales quedan por un lado un linaje muy antiguo que son los estos son los actinopterigios y los sarcopterigios que son los que tienen aletas muscularizadas de ellos hay un grupo que son los actinistios los celacantos y después otro grupo que forma los peces pulmonados que nos quedan los dipnobos y luego a partir de la evolución de extremidades y la salida a la tierra aparecen los tetrápodos los tetrápodos a su vez tienen un linaje de anfibios y otro linaje que desarrolló el que se llama el huevo amniota que permitía una vida completamente terrestre independiente del agua entonces tenemos por un lado los anfibios y por otro lado tenemos reptiles incluyendo dinosaurios y incluyendo aves y por supuesto los mamíferos entre los que nos contamos por acá perdidos en este árbol otro grupo de cordados son los hemicordados o gusanos bellota son un grupo relativamente pequeño son unas 130 especies tienen un cuerpo que está dividido en tres regiones cada una tiene una cavidad celómica o un remanente esas regiones son el prosoma el mesosoma y el metasoma también conocen como probosis collar y tronco usan esas cavidades celómicas remanentes como esqueleto hidrostático aunque en general o bien son césiles viven enterrados en el sedimento o tienen una movilidad muy reducida en general excavan o reptan utilizando movimientos peristálticos del cuerpo como ya vimos para otros grupos y se alimentan comiendo depósitos o partículas suspendidas el tubo digestivo es completo puede ser recto o tener forma de U dependiendo del grupo su sistema circulatorio es abierto y intercambian gases a través de una serie de sacos branquiales tiene un órgano exclusivo de este grupo que se llama glomérulo para efectuar la excreción y su sistema nervioso es muy reducido generalmente es un plexo nervioso reticular con un cordón nervioso dorsal corto que se llama neurocorda pero que revela su afinidad con otros depteróstomos su reproducción suele ser asexual por fragmentación o gemación también tiene una excelente capacidad de regeneración y su reproducción sexual es por sexos separados son monocorísticos y pueden tener desarrollo directo o pueden tener desarrollo indirecto con una larva que se llama tornaria acá hay un ejemplo de una especie descubierta hace no muchos años por un vehículo remotamente operada en el fondo del mar acá se puede ver el plosoma el mesosoma y el metasoma y acá lo que se ve es el tubo digestivo y el contenido del tubo digestivo este usano se está alimentando de estos mismos sedimentos y esto que va alargando este es el ano y va alargando el contenido no digerido del tubo digestivo en forma de una larga excreción o es y por último vamos a hablar de otro grupo bastante grande importante de deuteróstomos que son los equinodermos o equinodermata es un grupo bastante grande tiene 7000 especies descritas son todos marinos y se distinguen se destacan de otros grupos porque aunque tienen larvas bilaterales sus adultos son tienen simetría radial específicamente pentarradial tienen un cuerpo que está organizado por lo tanto son un eje oral aboral entonces tienen 5 planos posibles de simetría como vimos cuando hablamos de los distintos tipos de simetría tienen un eje que va de la boca típicamente la boca pero no siempre está orientada hacia el sustrato salvo en aquellos grupos que tienen como el soloturio en cuyo caso está orientado hacia adelante y tienen un lado aboral que está orientado alejado del sustrato y es donde se ubica el ano eso delimita además un eje que se llama proximal que va desde el eje oral laboral a distal que se aleja del eje oral laboral los equinodermos se llaman así porque tienen un endoesqueleto calcáreo que es mesodérmico tiene una serie de pequeñas placas dérmicas que están por debajo del epidermis y además tienen un celoma que está transformado en un sistema vascular hídrico o un sistema vascular acuífero que se usa para movilidad este sistema consiste en una serie en un canal central anular conectado con canales radiales que a su vez se conecta con una serie de ampollas o ámpulas que controlan por músculos individuales una serie de pies ambulacrales que se usan tanto para movilidad como para la manipulación y captura de alimento los equinodermos tienen una variedad de dietas pueden comer partículas suspendidas o depositadas pueden ser predadores o carroñeros detritivos o herbívoros en general tiene una gran diversidad en modo de alimentación su tubo digestivo en general es completo es decir que tienen una boca en el extremo oral típicamente en aquellos que iban contra el sustrato está contra el sustrato en el lado de abajo y un extremo anal del otro lado muchas veces el estómago el tubo digestivo está ramificado de modo que entran ramas del tubo digestivo para acercarse a cada uno de los brazos o partes del cuerpo no tiene no gran secretores también tiene una gran superficie de volumen ayudada tanto por su sistema de mal que es un sistema circulatorio modificado como por su sistema digestivo y por su sistema vascular hídrico usado para movilidad el intercambio de gases se hace por difusión o en algunos grupos que tienen menos superficie y volumen se hace a través de sistemas de branquias especializadas el sistema nervioso es difuso y está formado por un nervio anular y después una serie de nervios radiales la reproducción puede ser asexual por fragmentación ya que estos animales muchas veces se reaccionan muy bien sobre todo en grupos como los ofíguros los equinoideos o las estrellas de mar o puede ser sexual cuando es sexual son monopolísticos es decir que tienen ciclos separados y su desarrollo puede ser indirecto con una larva distintos tipos de larva en general bilaterales que después metamorfosean y adquieren su forma pentarradial o con desarrollo directo hay una gran diversidad de equinodermos hay cinco linajes principales los asteroideos las estrellas de mar los ofiroideos que son con sus hijos como fibras también a veces son llamados flores de mar tienen una forma también algo estrellada pero con unos tentáculos mucho más largos y articulados los equinoideos los cerizos de mar los holoturoideos que son los pepinos de mar y los clinoideos o los lirios de mar los holoturoideos son particularmente interesantes porque han abandonado su hábito el hábito que comparten los otros grupos de equinodermos para tener un movimiento direccional y lo cual en cierto punto ha generado una simetría digamos ha roto la simetría pentarradial y generado una simetría bilateral asociada al movimiento direccional pero secundaria vamos a ver un detalle de los pies ambulacrales en asteroidea acá tenemos la parte de abajo del brazo de la estrella del mar donde se ven el sistema de pies ambulacrales movido por músculos individuales y ampollas dentro de ese sistema vascular hídrico característico de los equinodermos y con ese sistema que está del lado de abajo contra el sustrato es que las estrellas del mar se pueden mover el movimiento de una estrella del mar es relativamente lento pero utilizando tiempo acelerado se puede ver claramente que son animales que son muy activos y que tienden a moverse todo el tiempo en busca de presas ahí vemos una de las estrellas que tiene uno de los brazos cortados y que está regenerando las estrellas muchas veces son gregarias forman grandes grupos muchas veces clonales resultado de su reproducción asexual los cerizos de mar también tienen piezas ambulacrales pero además tienen estructuras que llaman pedicelarios que son como pequeñas piencitas que están al final de los pies ambulacrales como ven algunas las más pequeñas acá y con esas pinzas se ayudan muchas veces a manipular su entorno incluyendo las piezas de alimento los equinoideos también se mueven de modo lento pero continuo al igual que las estrellas de mar pero probablemente los más sorprendentes en su movimiento sean los crinoideos los crinoideos si bien tienden a alimentarse parados en un sustrato pueden moverse nadando usando sus brazos por eso también son llamados en inglés estrellas emplumadas tengo un video en tiempo acelerado al doble de velocidad no tanto tengo un pepino de mar moviéndose por el fondo del océano los pepinos de mar se mueven con el extremo oral hacia adelante por supuesto y tienen una simetría alterada con la mayoría de sus de sus pies ambulacrales ubicados hacia el sustrato y con dos superficies de sustrato diferenciadas de el resto de la superficie de orzara y se ve más claramente contra el sustrato los pies ambulacrales que están moviendo a este animal bueno y con esto concluimos nuestro tour por la diversidad de animales nos ha tomado solo seis videos pero y es solo un pantallazo muy corto en el que hemos dejado muchos grupos afuera hemos hablado muy poco de grupos muy grandes como los atrópodos o los vertebrados en favor de un pantallazo más amplio que permitaba la gran diversidad de planes corporales que han desarrollado los animales estos planes corporales les han permitido ocupar un montón de espacios incluyendo lugares que podía pensarse como muy inhóspitos por ejemplo en este vamos a cerrar con este video que está filmado por debajo de los hilos antárticos donde se ve la enorme diversidad de vida un montón de quinodermos estrellas de mar visos de mar de merteos muy grandes que pululan en el fondo de un mar están fríos a cuatro grados o menos de temperatura de la Antártida en este video vemos representantes de los distintos grupos que estuvimos viendo incluyendo los heteróstomos protóstomos los fotocos y también estamos viendo guisosoos y acá en el cadáver de una una foca un vertebrado podemos ver como todos estos otros animales incluyendo un montón de anfípodos que son macrustáceos están reciclando en la materia orgánica para generar su propia descendencia con eso espero que hayan disfrutado de estas clases de diversidad espero que no estén demasiado mareados y recuerden que simplemente esto es para mostrar la enorme diversidad de la vida que tenemos en nuestro planeta y con esto cerramos los contenidos de este tema y para este último parcial si tienen preguntas las pueden hacer como comentarios subida de youtube y si no nos vemos en la próxima clase para el parcial muchas gracias